Buenas Bueno, ¿Dónde es que aparece la escotilla? Aquí en los pasillos Ahí sale hasta en el segundo piso también ¿Por qué no se muere? Ya me dejé A mí me apareció un par de veces arriba En la biblioteca No, el sota no te va a llevar Allá lo encontró No Pero estoy arrastrándome cerca de la entrada del sota Pues igual me dio bastante suerte porque viste que me zafé del gancho solo Sin la ayuda de ningún hombre No, el solo voy a dar una vuelta ahí Si Se ve que él tampoco la ha encontrado Me voy a desangrar Si, ahí está Corre ¿Te encontraste? Si Yo me salí Jesucristo vencedor Qué perra Esta es la partida con más suerte En serio Yo puse la ofrenda de suerte Para mí no me sirvió de nada Otra vez el reclamo No, porque ahí ya no tampoco Esa de que todos pusiéramos esa